Nosotros seguimos con más información. Vámonos ahora hasta la región de la Mixteca con nuestro compañero David Estrada que nos tiene información relevante desde esta zona. David, buenas tardes. Platícanos qué tenemos para esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo con gusto desde Oaxaca, Pandeleón. Te informo que José Manuel Murcia Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria 05 Mixteca, mencionó que la falta de sensibilización y los prejuicios del hombre impiden que las mujeres sean sujetas a estudios para prevenir diversos padecimientos que actualmente atentan contra la salud, principalmente el cáncer de mama. Dijo que las áreas de salud reproductiva y promoción a la salud llevan a cabo prácticas de sensibilización en la población masculina, sobre todo en la zona rural de la Mixteca, con el fin de acabar con los prejuicios. En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, anunció que para prevenir dicho mal, será rehabilitado el equipo de mastografía que se encuentra en la Unidad de Salud de la Colonia de Acción, en Oaxaca, Pandeleón. Agregó que ante el riesgo que corren todas las mujeres de padecer cáncer, las instituciones de salud fomentan prácticas de exploración y realizan estudios que contribuyen a la atención, detección, tratamiento y a los cuidados paliativos. Recordó que la Organización Mundial de la Salud estableció el mes de octubre como el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama para reducir el índice de la enfermedad en las mujeres. Después, apuntó que debido a que no se conocen las causas que originan el cáncer de mama, la prevención y la detección temprana siguen siendo las principales herramientas de lucha contra la enfermedad. Dijo que al ser detectado el cáncer, las instancias de salud brindan un tratamiento adecuado, contrario cuando se diagnostica tardíamente, pues las posibilidades de erradicarlo son mínimas. Puntualizó que de acuerdo a los estudios de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama son diagnosticadas con un estado avanzado del mal debido a la falta de sensibilización sobre la detección temprana, la falta de accesos a los servicios de salud y falta de recursos para solventar los costosos estudios. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Gracias a nuestro compañero David con información desde la Mixteca y al equipo de IGAB Noticias que siempre nos mantiene al pendiente de todo lo que pasa en esta importante región de Oaxaca.